¡Suscríbete al canal! Ya no ha salido, sale en este año, pero todavía no han especificado mes y demás. Así que lo vamos a probar, ¿vale? Ya sabéis que si no os lo queréis perder cuando salga y demás, os podéis suscribir y darle a la campanita porque ya os aseguro que lo traeré bastante por aquí, por este canal. Y recordad que si os gusta que suba este tipo de cosas diferentes a Delondar también un poquito y nuevos Survival, le podéis dejar un buen licaso al vídeo, ¿vale? Para favorecer y ayudar al canal y a los propios vídeos, ¿vale? Así que sin más vamos a empezar, que tiene una breve intro, me metí un momento para probar. Tiene una breve intro de unos 20 segundos, así que vamos con ella. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues ya veis que para empezar hemos huido ahí de un oso, así que sí, hay osos, hay lobos y hay de todo en el juego, ¿vale? Ya digo que tiene muy muy buena pinta, es de lo más prometedor que he visto yo en cuanto a Survival Solos. Y bueno, aquí nos dicen una mecánica bastante interesante que es que tenemos congeladas las manos y que no podemos interactuar con ellas hasta que no encontremos una fuente de calor, ¿vale? Ya digo, se ve muy bien, a mí me habían dicho que pide bastante ordenador, pero yo tengo un ordenador que no es tan bueno y me va muy bien, ¿vale? Tiene pinta de estar bastante bien optimizado, yo os diría que lo probéis en vuestro ordenador porque igual os lleváis una sorpresa jugando en gráficos más bajos aún así, pero eso, como es gratis, es una demo, pues no perdéis nada probándolo, ¿no? Nos ponen aquí un indicador, ¿vale? Para, para que nos guiemos. Dios, tengo que ser cuidado. Sí. Tenemos unos lobos ahí, aquí nos explican, pues bueno, un poquito que esto también puede afectar a nuestra mente, ¿no? A nuestra salud mental, el ser intimidado por lobos y animales todo el rato, eso puede afectar a nuestra cordura, por así decirlo. Y aquí nos dicen, pues, que les sorteemos un poquito, ahora no tenemos armas ni nada con lo que enfrentarnos a ellos. Ahí habéis escuchado un pequeño bug, típico bug de las demos, de sonido. No nos dejan correr todavía, saltar, sí, pero correr no, y me ponen muy nervioso. Veis arriba a la derecha hay un indicador de congelamiento del cuerpo. Vamos a continuar por aquí a ver qué pasa, ¿vale? Esto debería ser una fuente de calor, ¿vale? Es un laguito aquí con... Con calorcillo de este, y efectivamente aquí nos lo dice, temperatura ambiente. Y nos estamos calentando un poquito las manos, ahora se supone que sí que podemos hacer cosas con ellas. Si os fijáis, tiene un roto en el guante, a la izquierda, bastante bien detallado. Oh no, 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 ¡corre! Y ahora hay que correr, ahora sí que podemos correr. Y más nos vale. Tenemos tres lobos detrás, por si no los habéis visto bien. Run for your life, eh, ojo al detalle, a la indicación. Arriba a la izquierda ahora nos han puesto, pues, lo que nos acaban de explicar, la temperatura ambiente que hay. ¡Gah! Vale, nos acabamos de reventar. No esto de nuevo. Y aquí nos dicen, pues, las necesidades y la salud que tenemos abajo a la izquierda, ¿vale? También nos ha salido. Tengo que cuidar de esto. Tenemos que encontrar... Un... Un med kit, ¿vale? Un kit de medicina. Y para ello, pues, bueno, antes hay que evitar hasta que lo tengamos. Saltos y sprints, que de hecho no deja hacerlo. Porque tenemos un esguince, parece ser. Eh, que ha sonado, loco. Me han dicho que he investigado. ¡Hostia! ¡Hala, loco! O sea, que hay elementos un poco paranormales. O eso es... Tiene pinta de ser la cordura, ¿no? Tengo que entrar aquí, ¿no? A la cabañita esta. Uh. Parece acogedora, ¿no? Aquí tenemos un med kit. El botón de acción es la, ¿eh? Raro. Vale, y aquí nos dicen que abramos inventario. Así es el inventario. Esto ya lo estoy viendo de nuevas, ¿eh? Esto no lo había... No había llegado a probarlo yo. Entonces, ¿cómo se usa esto? Vale, con el clic derecho lo he usado. Y ahora, pues ya estamos curados del esguince. Solo necesitamos fuel, o sea, combustible para encender un fuego. Vale, y que echemos la cantidad que queramos o que tengamos disponible para encenderlo. Supongo que con esto basta. Y le damos ahí, y ya está. Light up. Ahí está. ¿Esto está todavía en? Debería salvar la batería por después. Vale, ahí a la derecha nos dicen un poquito lo de la temperatura y que nos mejora incluso la cordura, parece. Y ahora nos dejan dormir, ¿vale? Tú puedes decir cuánto despertarte con la barra espaciadora, parece. Y que tengas cuidadito con cuánto duermes. Esto es un poquito como en The Long Dark, ¿no? Para que cuando te despiertes, pues tengas recursos a los que acudir para seguir vivo. Claro, nos dicen, obviamente, que el descanso, dormir, nos restaura la energía, pero que el resto de estadísticas, el resto de condiciones, pues bajan, ¿no? ¡Aguántate, chaval! Estás en una cabañita aquí de puta madre, ¿eh? Vale. Tengo que volver a ir ahí y comprar mi comida. Tengo que volver a recuperar mis cosas. No sé si os fijasteis, pero cuando nos atacó el oso, creo que se quedó una bolsa, que serían las cosas de este hombre, pillada en un tronquito, ¿vale? Así que vamos a volver a ver si ahora ya no está el oso. Supongo que no, si nos dejan volver. Nos dicen que recojamos una cantimplora. Pick up a canteen. Y que... Ah, bueno, es eso de ahí. Me lo he saltado. Claro. Ahí estás. ¡Dio! ¡Es en ti! Vale, podemos comer nieve para restaurar la sed, pero nos aumentará la temperatura. Bueno, nos bajará, perdón. Necesito encontrar nieve más profunda para poder coger un poquito. A ver, creo que podemos seguir por aquí arriba, ¿verdad? Mecánicas, pues bueno, estamos viendo que ya tiene unas cuantas interesantes, pero no sé si llegará al nivel de TheLondark en cuanto a mecánicas, que yo creo que es un poquito insuperable, ¿no? Ahí está, de hecho, mi mochila. No lo había visto, coño. Vale, aquí sí que nos deja pillar nieve. Estoy comiendo nieve. Pero esto es para el agua, ¿no? Vamos a comprobarlo otra vez. Sí, efectivamente. Te hidratas, pero te congelas. Y encima pierdes cordura. Así que, pues hay que pensárselo bien. Y además supongo que habrá que usar más la cantimplora, ¿no? Cada vez que se pueda. Sí que parece que tiene mecánicas muy interesantes y bastante originales, yo creo. Hay un modo instinto, ¿eh? Para mostrarnos las huellas y todo. Con la Q. Buah, esto está guapísimo. Es un poco menos realista, pero está muy guapo, tío. Yo no las había conseguido ver, las huellas, sin esto, ¿eh? Habrá que lo sé, pues sí. Y solo se quedó peor. Espero que están bien. ¿Esto es un géiser o qué coño es loco? ¿Esto debería darme calor, no? No sé, me da miedo. El camino está aquí. Probablemente se han llegado al otro lado, pero ahora la pared no se ve muy estable. Creo que veo su campamento en el camino. Tal vez pueda ayudarme con lo que queda. Muy bien. Vale. Esto es el campamento que ha dicho. Y ahora pues tenemos que volver a por nuestra mochila. Aquí deberíamos calentarnos, ¿verdad? De hecho, no sé si sería conveniente llenar la cantimplora de este agua. Quizá no. Ya digo que me gusta bastante el juego. Tiene muy buena pinta. Y a ver cómo cojo eso, ¿no? ¿Me tiro? Ah, bueno, puedo dejarme caer por aquí. ¿Qué quieres? Que suba por aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahí lo tengo. Tengo mi mochila. Ahora tengo doce nuevos espacios, apuesto ahí. Ah, tengo que volver a... Al fuego, o sea, a la... a la cabañita, parece. O sea, tiene pinta de que para beber no vamos a tener muchos problemas, pero... porque podemos coger nieve de cualquier lado de esto. Pero con la temperatura, sí. ¿Vale? Y con el hambre, pues seguramente también. Claro. No tengo madera. Tengo que cortar un árbol. O sea, que tengo un hacha. Ok. Ah, no. Encuentra una herramienta para cortar un árbol. Vale. Ah, mira dónde está. Aquí tenemos una chita. Entonces, vale. Esto nos lo podemos llevar al inventario rápido. Que imagino que será como ha hecho con la cantimplora. Ahí, al dos. Y encima lo podemos cambiar. Vale. Muy bien. No sé si esos árboles se podrán cortar. Voy a ser una persona normal y voy a cortar el más facilito, obviamente. Ah, vale. Hay que dejarlo pulsado. Ahí cae. No es mucho rato, así que está muy bien. Y ahora con esto, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que coger? ¿Tengo que seguir partiendo? Tiene pinta. Esa es. Seguimos partiendo. Seguimos con los versos perversos. Vale, bien. Pillamos la madera. No sé si podemos llevar un tronco por cada espacio. A ver. O va por peso o qué. Vale, solo ocupan uno. Y no pone nada de peso, eh. Vale, podemos decidir cuánta madera le echamos. Bueno. Yo creo que con uno valdría, ¿no? Quiero quitarle de aquí, que me pasa bueno. No se puede, parece. Colocamos aquí esto. Y lo cocinamos. Vale. Vale. Tendrá un tiempo. Tal vez debería mirar un poco. Tendré agua fresa. Vale. Tengo que rellenar la cantimplora. Bueno, eso es opcional. ¿Y cómo relleno la cantimplora, tío? Ah, vale. De allí nos dicen que puedo ir. Vale. Con la cantimplora aquí. Le damos al 2. Y lo rellenamos. Y ahora volvemos corriendo. No vaya a ser que se queme la ración esta militar. Vale. Esto ya lo he cogido de ahí. Vale. He bebido agua y no pasa nada, parece. No hace falta cocinarla. O sea, no hace falta calentarla, quiero decir. Y ahora nos vamos a comer la ración militar. Por cierto. Ah, vale. Esto es corteza de árbol, creo. Pero nunca le gustó tan bueno. Ahora, hora de restar. Dice que aquí la duración de los descansos está predeterminada en el tutorial. Pero que después podemos elegir el tiempo que dormimos nosotros por nosotros mismos, ¿no? Hostia, chaval. Fuck. Qué miedo, ¿eh? Tú imagínate. Dios. ¿Qué haríais en esta situación, tío? Vosotros. Estabamos cerca. Estabamos cerca. Este maldito se aproxima del otro lado. Sería muerto por ahora. El oso. Está sangrando. Debería arreglarlo de pronto. Tengo que arreglar eso. Quizá haya que craftear. Tengo que arreglar eso. Arregla el muro del refugio. Refugio. Se supone que ya lo he metido, ¿no? Pero... ...no hay que acabear. Pero todavía hay que acoger el tejado. Tengo que guardar la pared, de alguna forma. Tengo que arreglar el tejado, pero también tengo que ir a por un paracaídas, parece. Vale, que me cargue el árbol, ¿no? De hecho, hay aquí un cortecito. ¿Qué ha hecho con él? Vale, tengo el paraca. ¿Y ahora qué quieres hacer con el paracaídas? Tendré que ir al banco, supongo, ¿no? De trabajo. Vale, crafting. Aquí, ¿no? Fabric, esto es lo que nos piden. Con el paracaídas. Ah, esto es para recubrir, ¿no? El... Yo creo. El tejado. Efectivamente. Bueno, está un poco bugueado todo esto, ¿vale? De hecho, el otro tampoco parece haberse arreglado, pero en teoría sí que está arreglado. Y ahora tenemos que investigar la sangre del oso. Que, coño, yo la estoy viendo y no pasa nada, tío. De hecho, hay un punto... Ah, vale, porque hay que seguirlo por aquí. Vale, vale. Pero estaba siguiendo por otro lado, que no era el determinado. ¿Qué? 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 Vale. ¿Tengo que coger una... Parte de trampa de oso? Esto es, ¿no? ¿Ves? Una trampa de cinta. Es demasiado pequeña para el oso, pero... ...puedo usarlo al otro lado. Me wonder si hay más de ellos. Vale, aquí nos explican... ...que podemos... Vale, pero es que antes tenemos que encontrar la segunda parte de la trampa, claro. Un conejete muerto aquí. Aquí, coño, es que no se ven bien las cosas sin esto, ¿vale? Ahora puedo terminarlo. Creo que vi herramientas propias dentro del hogar. Vale, tengo que volver a craftearlo en casa. Vale, y así me cocino la carne. Ya lo tenemos aquí. Y este también. Nos comemos... Ah, vale. Cocinado, claro. Cocinado te da mucho más. Está mucho mejor y no te da... No te baja la cordura. Vale, pues me lo he comido y no me ha rellenado tanto, ¿eh? Supongo que ahora con esto sí. Ahí está. Y yo creo que podemos meter esto también, ¿no? Pero bueno, eso ya que se haga mientras duermo un par de horitas, yo creo. Ahí estamos. Igual se me han quemado las patatas, ¿eh? Ah, no. No está ni cocinado aún. Vale, pues bueno, vamos a ir a por la... ...a por la trampa, a poner la trampa. La ponemos aquí. Ojo, pon el hacha ahí, ¿no? Para... ¡Hostia, qué susto, loco! El oso, el oso, el oso. Lo cual hace algo, ¿no? Vale, nos hemos pasado la demo, parece, chicos. Aquí nos dicen que podemos hacer una encuestita. La voy a hacer ahora fuera de cámaras, ¿vale? Así que hasta aquí hemos llegado, chicos, con la demo. La hemos completado. No sabía si iba a poder acabarla en un vídeo, parece que sí. Así que ya sabéis. Si os gusta este contenido, le podéis dejar un buen like, un buen me gusta, un buen me sirve. Y para más contenidos podéis suscribir y darle a la campanita, ¿vale? Que ya estamos ahí cerca de los 1.000 suscriptores. Así que sin nada más que añadir, como digo siempre, me despido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!